Zócalo Piedras Negras presenta Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Ahí te va la manguera En lo alto del madero Si eres el hijo de Dios Sálvate Y sálvanos a nosotros Católicos viven Vía crucis de San Juan de los Lagos A la Santa Cruz Filas de transporte de carga Son por revisiones de CBP Ante decomisos de droga Hasta un 100% Aumentarían cruces por el Puente 1 Este fin de Semana Santa Ni ley seca Ni ampliación de horarios Por Semana Santa en Piedras Negras Asegura el municipio Tres lesionados Deja choque en Heroico Colegio Militar y Calle Morelia Guardia de Ferromex Resulta lesionado de bala Al disparársele su propia arma Con violencia e intimidación Roban celular y dinero a joven En la colonia Lázaro Cárdenas Detienen a tres Por arrancones en la macroplaza También a tres menores Solicitan rampas de acceso Y pintar cajones de discapacidad En el mercado Zaragoza Esto y mucho más En Telezócalo Nocturno La mejor gasolina Al mejor precio La tiene Pemex Gasolina con siete agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban la calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad Hola, ¿qué tal? Excelente noche de viernes Santo, ocho de la noche Ya con cuatro minutos La temperatura en la ciudad aún calurosa 28 grados Celsius En este momento en la ciudad de Piedras Negras Mi nombre es Santa Y es un placer acompañarte el día de hoy Y también compartirte la información Del pronóstico del tiempo Y es que para esta noche Continuará descendiendo la temperatura Bastante agradable 17 grados Celsius Como mínima El cielo completamente nublado Y las ráfagas de viento Aumentando a los 35 kilómetros por hora Esto mejorando la sensación térmica Para esta noche Para el día de mañana Nuevamente una temperatura cálida De 31 grados Celsius En la máxima La mínima En los 19 grados Celsius El cielo parcialmente nublado Y las ráfagas de viento En los 35 kilómetros por hora Ya para el día domingo Un aumento en la temperatura 35 grados Celsius Como máxima La mínima Estableciéndose En los 19 grados Celsius También estableciéndose Las ráfagas de viento En los 35 kilómetros por hora Ya para el día lunes Aumentando a 45 kilómetros por hora Una máxima Que se mantiene En los 35 La mínima Descendiendo A los 28 grados Celsius Así que hay que prepararnos Para el día lunes Que nos espera una noche También bastante calurosa Para el día martes Ya mejorando 29 grados como máxima La mínima En los 12 Las ráfagas de viento Nuevamente aligerándose A los 35 kilómetros por hora Y el cielo Completamente soleado Y despejado Para el día miércoles Nuevamente descendiendo Y aún así Manteniéndose Bastante agradable 26 como máxima La mínima Manteniéndose en los 12 El cielo completamente soleado Y las ráfagas de viento Nuevamente descendiendo A los 20 kilómetros por hora Para esta noche También tenemos Excelentes condiciones climáticas En la región norte de Coahuila En la ciudad de Acuña En la ciudad de Jiménez El descenso es a los 18 grados Celsius Con el cielo parcialmente nublado También parcialmente nublado Para la zona de 5 manantiales Y sabinas Pero el descenso es A los 17 grados Celsius De esta misma forma Excelentes condiciones climáticas Para el sur central de Texas Si tú habitas En la ciudad de San Antonio El descenso para esta noche Es de 62 grados Fahrenheit También con el cielo Parcialmente nublado Para la ciudad de Caruso Springs También manteniéndose En los 62 grados Fahrenheit También el cielo Parcialmente nublado Lo sabemos Para el sur central de Texas Parcialmente nublado También en la ciudad de Ubalde Con el descenso En los 59 grados Fahrenheit Hasta este momento La información En el pronóstico del tiempo Si tienes que salir de casa O bueno Ya no puedes usar tu televisor Puedes seguirnos En la transmisión Completamente en vivo De Telezócalo Nocturno En el programa Super Channel O en la página de Facebook Super Channel 12 La mejor gasolina Al mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban La calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Son las 8 con 7 minutos Y le presentamos Las imágenes de los puentes internacionales Personas que eligen esta hora Para ir hacia Igol Paz Por el puente internacional número 1 Le podemos comentar Que a esta hora de la tarde-noche Luce despejado Muy ágil El flujo vehicular Para dirigirse hacia la vecina ciudad Cada hora le mostramos Las imágenes del puente internacional número 2 Con estas cámaras móviles De Super Channel 12 A diferencia de los días anteriores A esta hora también se encuentra Libre, despejado El puente internacional número 2 En el tipo de cambio Le comentamos que a la compra Se adquiere en este día En 16 pesos con 30 centavos Y se vende en 17 pesos con 80 centavos Muy buenas noches Bienvenidos a la emisión nocturna De Telezócalo En este viernes 29 de marzo Día especial para la comunidad católica Al conmemorarse este viernes santo Dentro de la semana mayor Que dará paso mañana Al sábado de gloria Y domingo de resurrección Este próximo domingo Ya despidiendo el tercer mes del año Gracias por acompañarnos Vamos a dar comienzo con la información Que es lo más importante para usted Y justo tiene que ver con Esta conmemoración de la semana santa En este día se llevó a cabo El vía crucis organizado Por la parroquia de San Juan de los Lagos Estuvo escenificado por un grupo De actores Y esto consistió en todo un recorrido Que se desarrolló a lo largo De la avenida Carranza Hasta concluir En la capilla Santa Cruzbea Como es tradición Cada viernes santo La feligresía de la parroquia De Nuestra Señora de San Juan de los Lagos Y la de la capilla de la Santa Cruz Llevaron a cabo La representación del vía crucis Con la finalidad de evangelizar a la gente Y sobre todo Acercarla aún más a Dios El padre José Guadalupe Valdés Coordinador General de esta representación Consideró que La significación de esta vía dolorosa Permite conocer todo lo que le costamos a Jesús A cambio de nuestra salvación A unos minutos de empezar Las 14 estaciones El padre Pepe Señaló que Uno de los beneficios De representar el vía crucis viviente Es el hecho Que las personas Que lo observan Lo viven más Y por lo tanto Participan Y están muy atentos A lo que está pasando Gracias a Dios Que volvemos otra vez A realizar Este vía crucis viviente Por medio del cual La gente se evangeliza La gente se acerca más a Dios Y sobre todo Al ver Todo lo que le costamos a Jesús Para nuestra salvación Lo van a ver ahora De una manera Representada Y esperamos Que todo salga bien Ya nos faltan unos cuantos minutitos Para empezar Y les pedimos a toda la comunidad Que se unan con nosotros A través de este medio Para que este viernes santo Sea un paso más Que en el amor a Dios Para servir mejor a su prójimo Este vía crucis Nos va a evangelizar Y sobre todo Que seamos conscientes De que le hemos costado mucho A Dios nuestro padre Al ver como su hijo Padeció por nosotros Por su parte El joven Carlos Santiago Quien encarnó al personaje Jesús Dijo que desde hace dos semanas Empezó a prepararse Para este papel Y destacó que Al representar a Jesús De alguna manera Va a colaborar En la evangelización Carlos Santiago Sánchez Aguila ¿Qué representa para ti Ser representante a Jesús? Es algo muy importante Ya que Voy a hacer una enseñanza Para las demás personas ¿Pertenece de aquí A alguna comunidad católica? Sí, soy de aquí De San Juan De Pastoral Juvenil ¿Te preparaste para ese papel? Sí ¿Cuánto tiempo más o menos? Llevo dos semanas Estudiendo el papel Con imágenes de edición De Israel Calderón Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara 8 de la noche Con 12 minutos Muy concurrido Este viacrucis Organizado por la parroquia De San Juan Coordinado por el sacerdote José Guadalupe Valdés Monseñor José Guadalupe Valdés Siempre muy activo En sus ministerios Y pasamos con la siguiente Información También involucra El tema de la Pascua Sobre todo Para este próximo domingo Y es que Por su ubicación geográfica Piedras Negras Recibe toda una influencia Sobre todo De costumbres Estadounidenses Como es el tradicional Domingo de Pascua O Domingo de la Coneja Y esto implica Que es una costumbre En esta frontera También utilizar Los cascarones de huevo Obviamente también Las piñatas Y que tan redituable Es para las personas Que se dedican A vender este tipo De productos Escuche usted La siguiente entrevista En diferentes tamaños Estilos Colores Y cantidades Las piñatas Y los cascarones De Pascua Siguen siendo productos Que forman parte De una tradición Que sigue generando Muy buenas ventas Reconoció Luz María Lerma Sánchez La comerciante Quien desde hace Ocho años Ha utilizado Un predio Del libramiento Fausto Zeta Martínez Para vender Estos artículos Dijo que se prepara Con mucho tiempo Para estar lista En estas fechas Y atender la demanda Mencionó Que aunque el material Para elaborar Tanto las piñatas Como los cascarones Ha subido Un poco de precio Ha buscado mantener Los costos Ya que la competencia Es mucha Y lo que se busca Es generar Algo de ganancia Agregó que Por la experiencia De años anteriores Las ventas Son mejores Justo el día De la Pascua Donde incluso Todo el producto Que tienen Se agota Y la gente Sigue pidiendo más Ahorita Ahorita ya tengo Como unos ocho años Siempre en el mismo lugar En el mismo lugar Sí ¿Qué es lo que ofrece Usted a la gente Ahorita tenemos Las piñatas de huevo Las piñatas de canasta Los conejitos Cascarones Y este Pues hay lo que salga Los precios ¿En cómo andan? Los precios Ahorita andan En 250 300 Las piñatas Casi Tratamos de mantener El mismo precio Porque como quiera Ahorita hay mucha competencia ¿Los cascarones Hay cuánto? En 60 70 Depende de los de confeti En 60 Y los de harina En 70 ¿Cuándo se vende más? ¿Unos días previos A la Pascua O justo ese día? El mero día Es el que se pone bien Este Parece fiesta aquí Se llena Se llena Sí Llega mucha gente A comprar entonces Bastante Bastante gente ¿Quién lleva uno Dos Hasta gente Que lleva demasiada Martensía? Casi más los cascarones A veces llevan hasta 10, 15 tapas Al mismo tiempo Porque es lo que Yo me fijé Que el año pasado Se vendió mucho más El cascarón La piñata Como quiera Se vendió Pero un poco más Despacio Pero el mero día Como quiera Sale todo Sí, sale todo Es una tradición Que sigue vendiendo Sí, es una tradición Con imágenes De José Lecona Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Ocho de la noche Con 15 minutos Toda una tradición Que se comparte Como ciudades hermanas Tanto de Piedras Negras Con Igor Paz Por ahí nos cuentan En producción Que hay en algunos lugares En donde utilizan Cascarones o huevos Hay mucha precaución Evitemos caer en estas prácticas Y lo más importante Es disfrutar en familia Con esto nos vamos A la primera pausa Regresamos En los últimos cinco años En México Ha gobernado La delincuencia Vamos a romper Ese pacto de impunidad Ya basta Somos los ciudadanos Los que debemos Sentirnos libres Toda la fuerza De la ley Contra los criminales Y todo el corazón Para las víctimas Por ti Por tu familia Por un México sin miedo Por un México sin miedo Xochitl Presidenta Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México Llegó la hora del cambio Vota PAN Ven y estudia con nosotros La vinculación con las empresas Es muy importante Ya que nos permite Desarrollar proyectos Afin a nuestra carrera Yo estudio Tecnología Teleinformación Yo mantenimiento industrial Yo desarrollo Negocios Y yo procesos industriales Y yo logística Y yo me cató la única Y todas son afines Al sector empresarial Transformamos tu futuro Les voy a contar A qué nos referimos Cuando decimos El plan C Quiere decir Votar todo moreno Para tener mayoría Calificada en el Congreso Y aprobar las reformas De la cuarta transformación Para que las pensiones Y becas Sean derechos Para que el salario Siga aumentando Para que las trabajadoras Y los trabajadores Tengamos una jubilación justa Con estas reformas Vamos a tener Más bienestar Más democracia Y más justicia Claudia Sheinman Presidenta Candidata de la coalición Sigamos haciendo historia Vota por las y los candidatos A diputados y senadores De Morena Hoy es el día perfecto Por el nacimiento de tu bebé En maternidad La piedad Este gobierno Que ya se va Destruyó el seguro popular Que sí funcionaba Como presidenta Lo vamos a relanzar Y si el gobierno No pudiera atenderte Recibirás la atención En hospitales Y farmacias privadas Sin costo Tendrás un médico familiar Que te cuide A lo largo de tu vida Vamos por un México Sin miedo a enfermarnos Por un México sin miedo Xochitl presidenta Candidata de la coalición Fuerza y corazón por México La opción ciudadana Vota PRB Buenas ¿Cuánto le ponemos? De la roja Claro que sí ¿Quiere que le cheque la llanta? Sí, por favor Agarro carretera Armando ¿Para dónde va, don? Armando Aquí, no más se llende Armando Apúrrele Ya va a estar de la escuela Yo quiero ser grande La mejor gasolina Al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos Al mejor precio Pemex Tu estación De confianza Porque tú lo pediste Los 20 días Chevrolet Se extienden Si quieres estrenar Hazlo con el atractivo diseño De Chevrolet Aveo Con mensualidades Desde 4,099 pesos O con las 3 filas De asientos De Chevrolet Captiva Con un bono De hasta 30,000 pesos ¿Por qué? Porque es un Chevrolet Con luce términos Y condiciones En www.chevrolet.com.mx 8 de la noche Con 18 minutos Y avanzamos Con más información En este momento Vamos a la vía de comunicación Con Mario Enrique Alvarado Que nos tiene un reporte Muy buenas noches Mario Adelante ¿Cómo estás Ivone? Y buenas noches Para usted Y para todos los que están En pendiente De Super Channel Bueno pues les informo Que la policía estatal Esta tarde Inició O reforzó Los operativos De seguridad Que mantiene En el norte De Coahuila Colaborando con la marina Y también Con la fiscalía Este operativo Inició En piedras negras Y estuvo Llegando Al municipio De Guerrero Y finalizando Los límites De Coahuila Con Nuevo León Ahí en el municipio De Hidalgo Coahuila también Se sabe que Estuvo haciendo presencia En los límites De Colombia Obviamente Esto para mantener La paz Y la seguridad En el estado De Coahuila Y esto también Tiene que ver mucho Con la semana Santa Simone Quieren mantener Las autoridades Esta tranquilidad En las carreteras De Coahuila Y están Pues prácticamente Garantizando Estos operativos O el Refortarecimiento De estos operativos En este Fin de semana Que pues es prácticamente De Semana Santa Así que pues Hay que tener Precaución Hay que hacer caso A las autoridades Ya que van a estar Realizando operativos Y también instalando Filtros Aleatorios En diferentes puntos Del norte de Coahuila Para evitar Alguna situación Delictiva Utilizando Pues Artículos De tecnología Y también Binomios Para detectar Algún tipo De sustancia Ilícita Como te comento Esta tarde Iniciaron Esos operativos Y al menos La próxima semana No pretenden Disminuir El ritmo De este Refuerzo De seguridad Acá En el norte Colaborando La policía Estatal La marina Y la fiscalía Si justo En este sentido Se dio el mensaje Por parte Del gobernador Manolo Jiménez Salinas Hace algunos días Previo al arranque De esta Semana Santa Mario Y ahí se ve reflejado Con el reporte Que tú nos compartes Así es Como les digo Hay que manejar Con mucha precaución Y estar atentos A lo que la autoridad Vaya pues acatando En las carreteras Y también aquí En la ciudad Desde luego Muchas gracias Muy buenas noches Son las 8 de la noche Con 21 minutos Y vamos a la vía De comunicación Ahora Pero con Sergio David Rodríguez Corresponsal De Ciudad Acuña Muy buenas noches Sergio Te escuchamos Adelante Hola que tal Muy buenas noches A todo el público En general Que nos ve A través de Channel Y Radio Zócalo Pues en estos momentos Para informarle Una información policial Que acontece acá En Ciudad Acuña Coahuila Pues una mujer Una mujer embarazada Familia lesionada Tras un accidente Automovilístico En Acuña Dos personas Del sexo masculino Resultaron lesionadas Durante un accidente Automovilístico Reportado El sistema de emergencias 9-11 Sobre el sur poniente Cruce con avenida Los fundadores De acuerdo al reporte De los paramédicos De la Cruz Roja Mexicana Los golpes Que presentaban Las víctimas No eran de gravedad De este accidente Aparece como responsable Elvira De 33 años De edad Conductora De una camioneta Jeep Liberty Modelo 2023 En color negro Mientras que la parte Afectada Es un taxi Donde dejó Lesionado A José Ángel De 40 años De edad Quien conducía Un carro Ninsanturu Habilitado Como taxi Quienes venían En el taxi Es Alexandra De 49 años De edad Juliana De 23 años De edad Y Fernando De 4 Ambos heridos Fueron trasladados A la clínica Del centro de salud Para su valoración médica A través de una Abunancia de la Cruz Roja Mientras que el responsable Y el afectado Llegarían A un acuerdo Muy bien Pues ahí está Este reporte De Sergio David Rodríguez Desde Ciudad Acuña Sergio Muchas gracias Muy buenas noches Muy buenas noches Son las 8 de la noche Con 23 minutos Y avanzamos Con más información En esta emisión nocturna También vamos Con otro enlace más Con nuestro compañero Paul Gaudín Corresponsal de 5 Manantiales Muy buenas noches Paul Te escuchamos Hola que tal Muy buenas noches Y bueno Así es Saludándote Desde la región De los 5 Manantiales Déjame informarte Que todavía sigue El flujo vehicular Ingresando Desde la frontera norte Del estado de Cóvila Aquí por La región De los 5 Manantiales Tanto como De la carretera federal Número 29 Hacia el interior Del país Ya quedándose aquí Instalados aquí En la región Sobre todo aquí en Zaragoza Ya que el día de mañana El día de mañana Tendremos Una cabalgata En su aniversario Número 88 En el ejido En el ejido Pío Pío Que iniciará el día de mañana En punto de las 10 de la mañana Por allá por el ejido de La Mota Hasta el ejido Pío Pío Es un recorrido Que realizan año con año Será el día Como repito De mañana Hasta la noche Hasta la noche Hasta las 2 de la mañana Culminando con un baile También habrá Jaripeo Y carreras De caballos Y el domingo Ya habilitados Los lugares Más concurridos En la región De los 5 manantiales Como las peñitas En congregación El remolino Perteneciente a Zaragoza Va a haber mucha actividad Hay mucha familia Pero el día domingo Desde la mañana Hasta en la tarde Ahí van a disfrutar Todo el día Ya que el clima Estará muy agradable Y el otro lugar También es muy concurrido Aquí en la región Es en Palmira Se encuentra En el ejido La Luz Perteneciente Al municipio De Villa Unión Coahuila También muy Muy concurrido De este lugar Ahí empiezan A partir de hoy Hoy con un campamento Hoy viernes Así que van a estar Todo el día de mañana Sábado También Y el domingo Ya está mucho Más allá De gente Pero Eso sí Le pedimos A todos los conductores Que tengan mucha precaución Ya que van a haber Bastantes operativos Sobre todo En el tramo De Allende Hacia Villa Unión Es una carretera Un solo carril Así que Mucha precaución Ahí en esa carretera Ya que se está Moviendo demasiado El tránsito Y bueno Y todos los demás Operativos Que están De Semana Santa Tanto como en Zaragoza En Morelos Y en Allende Esa sería toda la información Que tenemos hasta el momento Sibonei Muchas gracias Paul Gaudín Por estas imágenes Que nos proporcionas Obviamente por tu reporte Y que sin duda Es un lugar De mucha tradición Para las familias De cinco manantiales Asistir a Las Peñitas A este lugar Que nos describes Y que por las imágenes Que nos comparten Todavía Si luce muy bien Para acudir A disfrutar En esas zonas Paul Así es Toda la razón Muy concurrido Ahí en Las Peñitas Y sobre todo Déjame decirte Que muchos De ciudadanos Que están En Piedras Negras Sí Van por la carretera Conocida como La Brecha Que es la conexión Directo hacia Congregación El Remolino También ahí De mucha Mucha gente Va para Las Peñitas Así que Bienvenidos A todos ahí De los que vienen De Piedras Negras Pero eso sí Manejar con mucho cuidado Por esa carretera Y disfrutar El domingo Ahí en Las Peñitas O allá en Palmira Villa Unión Es lo más importante La precaución Muchas gracias Por este reporte Paul Muy buenas noches De nada Que tengas Excelente noche Igualmente para ti Son las ocho De la noche Con 27 minutos Y vamos con la siguiente Información Es una entrevista Concedida por el secretario Del ayuntamiento José Hermelo Castillón Martínez Él habló sobre Qué posible O qué tanta posibilidad Hay De que se establezca Ley seca Así como ampliación En el horario En la venta de alcohol Esto fue lo que respondió Escuche Mientras que en algunas partes Del país Se aplicó ley seca Durante los días Mientras que en algunas Partes del país Se aplicó ley seca Durante los días Fuertes de la semana Santa En Piedras Negras No se tuvo contemplar Esta medida Pero tampoco Una posible ampliación En los horarios De venta O consumo Como de alcohol No obstante Y al ser una celebración En la que la ciudadanía Suele beber en exceso Se mantendrán Los filtros antialcohol Que se han venido Aplicando los fines de semana En diversas arterias De la ciudad Advirtió el secretario Del ayuntamiento José Hermelo Castillón Martínez Aseguró que también Continuarán los operativos Y recorridos de vigilancia En el que participan Otras corporaciones De seguridad Como las fuerzas estatales Ejército mexicano Así como la Guardia Nacional También se cuenta Con los puntos de auxilio En los lugares de recreo Y otros sitios estratégicos Desde donde Además de apoyar A los pacientes Se estará vigilando Y listos para atender Cualquier incidencia En ese lugar O alguno cercano Casillón Martínez Exhortó a la comunidad A vivir estas celebraciones En familia Con precaución Y responsabilidad Moderando el consumo De las bebidas embriagantes Con el fin De poder lograr Un saldo blanco Esta semana mayor No hay ampliación De horarios Para que los comercios Que venden alcohol Puedan extenderlos No la hay Se tienen que sujetar A los horarios Que ordinariamente Funcionan Para ese propósito Y a la par La dirección De policía Municipal De seguridad Pública Municipal Mantendrá Los operativos Que hemos venido Realizando Junto con el cuerpo De inspectores Y las demás Corporaciones De seguridad Que están en la ciudad Vamos a estar Muy vigilantes De este tema Ojalá Que no se den Así las cosas Como usted me la señala En el sentido De que se dan excesos O que se puedan dar excesos Ojalá que la gente Tome más conciencia De ello Y este Disfruten en familia Disfruten bien Disfruten sanamente Estos días de descanso Que en escuelas Y en trabajo Se da Por las fechas Que estamos viviendo Y que no haya Hechos que lamentar En un momento dado Este Ya hay un operativo Montado Que iniciamos Ustedes fueron testigos Desde el viernes De la semana anterior Que ha estado Este operando Todos estos días En coordinación Con todas Todas las instituciones De seguridad Que están destacamentadas En Piedras Negras Desde Sedena Guardia Nacional Cruz Roja Policía Estatal Grupo Beta Migración El cuerpo La dirección De protección civil Y bomberos La dirección De seguridad pública Municipal Y todas estas instituciones Que conocen su tarea Y que la han venido Realizando muchas otras ocasiones Hay cinco puntos De auxilio Que tenemos ubicados En nuestra ciudad En la recomendación Que nos da la dirección De protección civil Y bomberos Y que han venido Funcionando En otras ocasiones Desde ahí Vamos a hacer base Para estar saliendo A prestar los auxilios Que sean necesarios Pero además también Para que por su ubicación Cohiban en un momento dado El exceso O los excesos En conductores Y en personas Que salgan a pasear A los parajes Que hay por aquí En la ciudad Con imágenes De Víctor Paralelo Para Superchannel 12 Armando López Capeticho 8.30 Llegamos a la media Con esta información Nos vamos Al siguiente corte Y regresamos con más Se acabaron los abrazos Basta de premiar A los que lastiman A México Es hora de establecer Tolerancia cero A la delincuencia Quien atente Contra los mexicanos Es un enemigo Del estado El PRI Si resuelve Vota PRI Vota por las candidatas A diputadas federales Y senadoras Del PRI En la universidad Politécnica de piedras negras Impulsamos tu talento Con tres carreras bilingües Ingeniería robótica Ingeniería en tecnología ambiental Y licenciatura en comercio internacional Y aduanas Además Contamos con más de 20 talleres Entre deportivos Culturales y tecnológicos Que te ayudarán a desarrollar Tu crecimiento profesional integral El examen es el 26 de abril Y las fichas están disponibles Ingresa en upn.edu.mx Diagonal admisión diagonal convocatoria Únete y vive Lo que solo un potro se atreve UPPN Tu universidad En piedras negras ¿Por qué confío en mis vecinas y vecinos? Porque somos personas honestas Nos ayudamos cuando lo necesitamos Porque nos conocemos Las elecciones son confiables Porque están en nuestras manos Por eso Las personas funcionarias de casillas Son elegidas de forma incluyente Aleatoria Y a través de dos sorteos Por el mes de nacimiento Y por la letra del primer apellido Y son capacitadas por el INE Para recibir, contar y registrar nuestro voto Participa Porque en estas elecciones Tu decisión es importante INE Visítanos en maternidadlapiedad.com Y aprovecha nuestros paquetes Del día del niño La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales Del Estado de Coahuila de Zaragoza Realiza seminarios y comparte información entre la población Para prevenir y combatir los delitos electorales Que están contenidos en la Ley General En materia de delitos electorales Además, fomenta la cultura de la transparencia Y la legalidad Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales Del Estado de Coahuila de Zaragoza Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llemas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llemas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera El momento de estrenar tu Volkswagen es ahora Adquiere la unidad de tus sueños Y comienza a pagarlo hasta el mes de mayo Tenemos para ti Bonos especiales 0% de comisión por apertura Seguro gratis Y además Tomamos tu auto a cuenta Visítanos en Boulevard Manuel Pérez Treviño Número 400 Colonia San Luis O cotiza por nuestros medios digitales Llama al 878-135-4941 Consulta términos y condiciones Y unidades participantes Con tu asesor de ventas 878-795-2024 Están 26 minutos para las 9 de la noche Y continuamos con más información Se registró el decomiso de armas y municiones En el puerto de entrada del río En total Fueron aseguradas 83 armas de fuego Y 680 municiones Elementos de aduana y protección fronteriza Del puerto de entrada local Llevaron a cabo el aseguramiento De 83 armas de fuego De diferentes calibres Y 680 municiones hábiles Que estaban destinadas a ser llevadas De manera ilegal a México Liliana Flores Directora del puerto de entrada Dio a conocer Que el aseguramiento de este arsenal Se llevó a cabo en el puente internacional Cuando oficiales realizaban Un operativo de inspecciones A automóviles que pretendían viajar A la vecina frontera Los oficiales seleccionaron Un Dodge Ram modelo 2006 Que remolcaba una trailer Viajaba hacia Ciudad Acuña Para ser inspeccionado Antes de que cruzara la frontera Fue en la trailer Donde los oficiales De aduana y protección fronteriza Descubrieron Las 83 armas de fuego Que se trataba Tanto de pistolas de mano Como rifles de asalto Y rifles de cacería También se localizaron 680 municiones De diferentes calibres 172 cargadores Para distintas armas de fuego Cuatro miras telescópicas Siete fortuituras Y una mirada láser Todo esto se encontraba escondido En contenedores y maletas Ahí está el decomiso importante De armas de fuego Y municiones Faltan 24 minutos Para las 9 de la noche Después de un accidente Automovilístico Que se registró En Heroico Colegio Militar Y la calle Morelia Se determinó Que en este accidente Hubo tres personas lesionadas Escuche este reporte Con Armando Valdés Un accidente vial registrado En la avenida Heroico Colegio Militar Dejó como resultado Tres personas lesionadas Entre ellas una mujer embarazada Andrea Estefanía Garza Hernández De 21 años Y Sofía Yulesi De 3 años Que viajaban En el microbus de pasajeros Resultaron policontundidas Y fueron trasladadas A liste Para su atención médica Mientras que Laura Alicia López Que viajaba A un automóvil Dodge Avenger Al momento del choque Sufrió también lesiones Que ameritó traslado Al seguro social Como probable responsable Del choque Fue señalada La conductora Del automóvil Avenger Que no respetó El rótulo de alto Al llegar A la avenida Heroico Colegio Militar La información De tránsito Y vialidad Que hizo cargo Del accidente Señala que El microbus de pasajeros Circulaba sobre La avenida Heroico Colegio Militar Y al llegar A la calle Morelia Salió la mujer Sin hacer el alto El chofer No pudo esquivar A la persona Y la impactó En un costado Para enviarla Hasta el camellón Central del municipio Para médicos De bomberos Acudieron con las tijeras De la vida Y sacaron La mujer del auto Y a madre E hija Del microbus De pasajeros Para posteriormente Trasladarlas A los hospitales Los daños materiales Fueron de consideración Y el accidente Vial sería turnado Ante asuntos viales Para Superchannel 12 Armando Valdés Y vamos Con más información Policía Que escuche usted Lo que le pasó A un guardia De seguridad De Ferromex Le detonó Su propia arma Y se lesionó Un guardia De Ferromex Resultó lesionado Con arma de fuego Calibre 9 milímetros Cuando realizaba Recorridos En la colonia Periodistas El guardia Rubén Manuel Álvarez Hernández 38 años Pertenece al grupo De fuerza De reacción Armada Él y su compañero Se encontraban Realizando el recorrido Vigilancia Cuando el arma 9 milímetros Glock Se le disparó La persona Fue trasladada Al hospital Para su atención Médica Al Salvador Chavarría El guardia Resultó con la herida Producida por arma de fuego En la ingle Que no ponía en riesgo Su vida De acuerdo Que se informó Por parte del médico De guardia Del mencionado hospital De los hechos Tomó conocimiento La policía Y se realizaron Las indagaciones Correspondientes Se haría la prueba De resonato Sodio Para determinar Si realmente Disparó O no El arma de fuego Para Superchannel 12 Armando Valdés Se registró Un robo Con intimidación A un joven De 20 años En la colonia Lázaro Cárdenas Esta información La confirma El coordinador De ministerios públicos Rogelio Gómez Rodríguez Luis Cristian Rosas Juárez De 20 años De edad Ingresó Al hospital Salvador Chavarría Con lesiones Producidas Por arma blanca Y golpes Después de que Fuera víctima De un robo Con violencia A persona En la colonia Lázaro Cárdenas Por cuatro sujetos Que le quitaron Su teléfono celular Y mil quinientos Pesos en efectivo El coordinador De ministerios públicos Rogelio Gómez Rodríguez Indicó que se espera La denuncia formal De los hechos Por parte del afectado Si se toma Conocimiento Por parte de la policía De la agencia De investigación Criminal Sobre un robo Con violencia A persona En donde Se entrevistan Con la persona Del sexo Masculino Víctima Quien fue Hospitalizado En el Salvador Salvarría En esta ciudad En relación A ello Pues bueno Se espera Que rinda Su entrevista Y denuncia Correspondiente Para llevar a cabo El esclarecimiento De los hechos No obstante Pues se abre Una carpeta De investigación Por parte De la policía Se rinde El informe Policial En relación A los hechos En donde Precisamente Esta persona La víctima Refiere que Al menos Cuatro personas Que le salieron A su paso Estas cuatro personas Luego de Amenazarlo Con diferentes Instrumentos Ya sea Un desarmador Y una navaja Pues bueno En relación a ello Le provocan Lesiones Las cuales Pues este No son lesiones De gravedad Sin embargo Si lograron Despojarlo De al menos Una cantidad De dinero Y un teléfono Celular Para Superchannel 12 Armando Valdés Están 20 minutos Para las 9 de la noche Fueron enviadas Ante un juez penal Las dos mujeres Involucradas En un incendio Que se registró En un domicilio En la colonia Roma Jessica y Alicia Detenidas Por el motivo De daños Calificados A vivienda Por el incendio Registrado En el domicilio En construcción Ubicado En la calle México En la colonia Roma La tarde Del martes Fueron turnadas Ante el juez penal Y en la audiencia Inicial Quedaron recluidas En el centro De organización Social Femenil El coordinador De ministerios Públicos Rogelio Gómez Rodríguez Dio a conocer La información Sí, bueno Luego de cumplir El término De las 48 horas El agente Del ministerio Público En el área En el que Se encontraban Dos personas Del sexo Femenino Por el delito De daños Calificados Fueron puestas A disposición Del juez De control El día De ayer Por lo que Se espera Que el día De hoy Se lleve A cabo La audiencia Inicial En donde El ministerio Público Formule La imputación Y se resuelva La situación Jurídica Por parte Del juez Y vamos Con la información Relacionada A los operativos Implementados Por parte De las autoridades Con la intención De garantizar La seguridad Durante estos Festejos De Semana Santa A partir de hoy Y hasta lunes Las autoridades Policíacas En coordinación Reforzarán Vigilancia En los lugares Recreativos Aunado A la salida De la ciudad Con el fin De evitar Que se presente Algún tipo De incidente El coordinador De ministerios Públicos Rogelio Gómez Rodríguez Dio a conocer Lo anterior Y señaló Que las oficinas De la fiscalía Se encuentran Abiertas Para atención Al público Si bueno En relación A A Lo que se está Estos días De Digamos Festivos De Semana Santa Por parte Por parte De la agencia De la agencia De investigación Criminal Estas calles Está dando Está dando Está dando continuidad Al caso La serie De arrancones De las acciones De las acciones De concientización De la agencia De la agencia De la agencia De los tres vehículos Se detuvieron En 14 minutos A las 9 Con esta información Nos vamos A la última pausa Y regresamos Con la parte final De la agencia ¡Suscríbete al canal! En Autos del Norte Tenemos todo lo que buscas En un solo lugar Descubre la potencia Y la versatilidad De nuestras unidades Jeep, Ram, Fiat, Dodge Y Peugeot Aprovecha nuestras ofertas Exclusivas En toda la gama Visítanos hoy mismo Y encuentra El auto de tus sueños Anza Pasión que te mueve ¡Suscríbete al canal! 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 A poco más de cuatro años de empezar a hacer tatuajes, periodo en el que ha tomado varios cursos, Adrián aseguró que algo que le causa mucha felicidad es el hecho que sus clientes le dan libertad para expresar su propuesta, lo que ha permitido dar lo mejor, imprimiendo mucho corazón, amor, pasión y detalles a sus trabajos. Mucha felicidad el hecho de ver algunos de mis trabajos ahora y cuando me dan libertad de expresión como hace poco el último de los que hice que fue muy viral, realmente, el de la ratita, realmente nunca, no sé, cuando yo empecé pues nunca me imaginé que fuera a hacer esos trabajos, yo recuerdo que le decía a mi hermana, no hombre, yo quisiera hacer tatuajes a color, pero no hombre, ¿cuándo me van a quedar? Y pues ahorita que los veo digo, no, o sea, pues qué padre, pero realmente pues siempre tratamos de darle mejor, tratando de dar lo mejor de mí en cada uno de mis trabajos, siempre pongo mucho corazón y mucho amor, mucha paciencia, mucho detalle, realmente que los detalles para mí importan demasiado. Con imágenes de edición de Israel Calderón para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. Por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos, ahorra dinero cargando en Pemex, precio, confianza y calidad. ¿Qué tal? Excelente noche, estamos a tres minutos ya para que sean las nueve, la temperatura en la ciudad se ha mantenido en los 27 grados Celsius, pero tenemos excelentes noticias para esta noche y es que continuará descendiendo a los 17 grados Celsius, el cielo parcialmente nublado y las ráfagas de viento que aumentarán a los 35 kilómetros por hora. Para los próximos cinco días, temperaturas máximas que rondarán entre los 26 y los 35 grados Fahrenheit mínimas que van de los 12 a los 28 grados Celsius. El cielo parcialmente nublado a partir del día de mañana, despejándose gradualmente hasta el día miércoles y ráfagas de viento que se encontrarán entre los 20 y los 45 kilómetros por hora. Hasta el día de hoy la información en el pronóstico del tiempo que siga teniendo una excelente noche de viernes. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Es como finalizamos esta emisión nocturna de Telezócalo en este Viernes Santo. Muchas gracias, Santo. Muchas gracias a la audiencia por acompañarnos y recuerden que en punto de las siete de la mañana tienen una cita con la información y el lunes ya estará de regreso con ustedes Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Que pasen muy buenas noches. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras. Donde se genera confianza. Presentó. Zócalo Piedras Negras presentó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.